16 Amén Ahora vamos entrar en palabra e oración Gracias Señor Por su culto En todo que no has dado Señor Feliz a todos los niños que están aquí Señor Y todos los preferimientos Todos los padres que están aquí también Señor Feliz a las personas que van a cantar Y la persona que va a predicar también Señor Bueno gracias a las personas que están aquí Y que tienen una enfermedad o alma también Señor Vale a todos los niños que están aquí Señor Son las personas que van a cantar Las personas que van a tocar la guitarra Señor Ay a todas las personas que están aquí Señor Amén y Amén. Ahora es tiempo en las alabanzas que voy a dejar a la hermana Leilani y Brandon. Amén, Dios le bendiga, niños. Hoy le damos gracias a Dios por este privilegio que nos ha dado. Y quiero que abran sus Biblias en Salmos 98, versículo 4. Salmos 98, versículo 4 dice, Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad Salmos. Cantad Salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico, aclamad con torpetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Amén. 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 Porque conmigo está, venceré, vencerá, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Conozco a nombre de poder, a nombre de poder, a nombre de poder. Conozco a nombre de poder, a nombre de poder, a nombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Vaya en el cielo, vaya en el cielo, vaya en el cielo. Sabrá más llanto y más silencio y más dolor. Y cuando estemos resumidos, vayan en el cielo. Alabaremos al Señor. Vaya en el cielo, vaya en el cielo, vayan en el cielo. Ahora más llanto y más silencio y más dolor. Y cuando estemos resumidos, vayan en el cielo. Alabaremos al Señor. Y cuando estemos resumidos, vayan en el cielo. Cada día más y más sin fe, fe más fe, amor más amor Y si no lo tienes, pídele al Señor que en su amor Sin fe, fe sin amor, pero es imposible agradar a él Quiero levantar a ti mis manos, me aviso Jesús Díganos, Señor, que en este lugar con tu presencia Descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, lo que harás de ti Creo en ti, Jesús, lo que harás de mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Y aquí, creo en ti, Jesús, lo que harás de mí Precioso Hijo de Dios 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 Que aún no serte Cada día más a ti Ahora en tu presencia adorará Regaló tu gloria Cada día más a ti Que aún no serte Jesús Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Amén Ahora siempre las ofrendas Voy a querer antes Que me acompañen en el libro de San Lucas 21 Y la persona que van a recoger las ofrendas Es Sara y Samara Y el texto Y lo oímos para el Padre Dice Espíritu Santo Amén Todos oraban Y otros cantaban Y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabar 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 A mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él Hay otro nombre, va a dar los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él Hay otro nombre, va a dar los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Yo no te quiero dar, el día que Cristo venga Yo no te quiero quedar, el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar Quiero irme con Él Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar Quiero irme con Él Así dejo, aquí ha llegado otro tiempo Y dejo con la hermana Emily Amén 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 yo tengo algo que le hagas en tu nombre de Jesús que le hamas que le hagas que me amas que me amas en tu nombre de Jesús ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Déle un día, niños! ¡Déle un día más! Algo a decir mi texto que se encuentra en Isaías 53, 4 y el 5 y dice ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fue nosotros curados Amén voy a cantar y si me falta la voz yo le lavo de conmigo y si me falta la voz yo le lavo de conmigo y si me falta la voz y estoy llame de conmigo y la boca yo le lavo y la boca y se llame de conmigo y la boca y lo le lavo conmigo y si me falta la voz yo le lavo conmigo y si me falta la voz Es que ya me fui con él ¿Dylan? Los días más, mis testos se cuentan en Probellos Días uno dice, el Dios se ha ido alegre al Padre El Hijo Nuestro dice el Señor, amén Adonai Voy a cantar el trito de estar muerto Cristo no es tan muerto Cristo no es tan muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Cristo no es tan muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Charlie Voy a decir un texto Mi texto bíblico se encuentra en Juan 3.16 y dice Porque de tal manera no solo no queda, si es que un genito que te crea no se pierda, más tenga vida eternamente. Mira ya. Mira que te venga, pero el gandito de motata. 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 Muévete, muévete, muévete. Muévete, muévete a la montaña. Muévete, muévete a la montaña. Te mueve la, te mueve la, te mueve la. Estamos traiendo te mueve la, te mueve la. Muévete, muévete a la montaña. Pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y último. Reanturados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Jeremías. Jeremías. Adiós. 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 Con este servicio Que le bendiga hermanos ¿Quién vive? En su nombre ¿Y en su pueblo? ¿Y los niños? En victoria, ¿verdad? Ahora sí, ¿el diablo? Amén Quiero que hagan conmigo sus vidas A Primera de Timoteo 4.12 Primera de Timoteo 4.12 Un texto que es Muy conocido, ¿verdad? Primera de Timoteo 4.12 En J.M. responde con un amén Primera de Timoteo 4.12 Y su palabra se lea donando al Padre Al Hijo del Espíritu Santo Dice Ninguno tenga en poco tu juventud Los niños, Padre Que seas tú y no yo, Padre Que seas tú usándome como tu instrumento, Padre En esta hora, Padre Te pido que seas tú poniendo ese carbón ardiente En mi boca Que sea yo hablando tu palabra Pero que seas tú hablando tu palabra A través de mí, Padre Usando mi boca, Padre Gracias, Padre Hijo del Espíritu Santo Y los niños dicen Amén Amén Y el tema de esta noche es Marca tu huella A ver, quiero preguntar aquí Cuéntame qué es una huella A ver, ¿qué más? ¿Qué es una huella? Díganlo ¿Qué se usa usted en el teléfono para saquearlo? No El fingerprint, ¿verdad? ¿Y qué es eso? La huella La huella, ¿verdad? ¿Qué es una huella? La marca de su dedo A ver, ¿qué más? Una huella Para los pies También ¿Foodpins, verdad? A ver, ¿qué más? A ver, si usted se para en lodo Y después se para en un piso ¿Qué va a dejar ahí? No, pero ¿qué va a dejar ahí? La huella, ¿verdad? ¿Qué usa usted para saquear el teléfono? La cara La cara El dedo Además del password ¿Verdad? Entonces, según lo que yo entiendo Una huella Es algo que se usa para identificar a alguien ¿Verdad? A través de la huella Uno se puede identificar Entonces, mi tema es Marca tu huella O sea que Deje usted esa marca Que la pueda identificar los demás ¿Verdad? ¿Amén? Y mi primer punto es ¿De qué te van a reconocer? ¿De qué te van a reconocer? Cuando usted vaya a la escuela ¿Verdad? ¿Qué va a ser lo primero que piensa Sus amigos? ¿Ahí viene el cristiano ¿O ahí viene el pilonero? Eso tiene que ser, ¿verdad? ¿Pero qué sabe? Por eso tiene que usted Preguntarse ¿De qué lo van a reconocer? ¿De qué te van a reconocer Cuando te vean a ti? ¿De ser cristiano O de ser un De ser un niño Que es rebelde Que es desobediente Que no hace su tarea ¿Verdad? Y yo escogía Primera de Timoteo 4.12 Porque Como empieza es Ninguno tenga en poco Tu juventud Entonces uno piensa Nosotros todavía no somos hombres ¿Verdad? Por lo menos los niños Que están aquí ¿Verdad? Usted tal vez piensa Que no son jóvenes todavía ¿Verdad? Pero van a entrar Esa juventud ¿Verdad? Tal vez algunos Están adolescentes Tal vez algunos Están pequeños Están niños Pero van a entrar En la juventud Pero aún así Antes de entrar En la juventud Tiene que pensar usted ¿De qué me van a reconocer? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí Quieren ser un niño bueno? Un niño cristiano Levante la mano Y los que no levantaron La mano ¿Qué quieren ser? Una pregunta retórica No se supone Que tenía que Responderme Pero Está bien Rebeldes ¿Verdad? Desobedientes A ver Y si usted Y si usted no quiere Ser un niño bueno ¿Por qué está aquí? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí Escucharon la película Que dio mi hermano Hoy En la mañana? Qué poquitos ¿Y se durmieron? Amén ¿Verdad? Entonces el hermano Hablaba Que a Dios No le gusta Que hagan las cosas A fuerza ¿Verdad? A ver Si usted tiene Digamos Si usted encuentra Un zapato De size 2 Pero su pie Es size 4 Y usted trata De meter Su pie En el zapato ¿Le va a caber? No ¿Verdad? Entonces ¿Cabemos aquí En las cosas De Dios ¿O no? De la vida Que son La cosa De Dios Son para los valientes ¿Y cuántos de aquí Son valientes? Qué poquitos Son valientes Aquí ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la valentía? When you're brave ¿Pero qué es? ¿Qué es? Cuando usted Cuando usted Enfrenta Sus miedos ¿Verdad? ¿Y qué pasa Si usted no tiene Miedos? No puede ser valiente Porque no tiene Nada que enfrentar ¿Verdad? Aquí ¿Cuántos Tienen miedo De algo? ¿Cuántos Tienen miedo De algo Aquí? ¿Cuántos Podemos ver Aquí ¿Verdad? Que la mayoría De nosotros Tenemos miedo ¿Verdad? Entonces Para ser valientes Hay que enfrentarlo ¿Verdad? Entonces Tenemos que Ser reconocidos Por ser Valientes Por ser Esforzados Dice la palabra De Dios En Josué En los 9 Esfuérzate Y sé valiente Mira que te mando No dice Esfuérzate Y sé valiente Sino que Antes de eso Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y sigas valiente ¿Verdad? Amén Quiero que Leamos Primera de Tessalonicenses 5.12 Primera de Tessalonicenses 5.12 Un poquito Atrás ¿Verdad? Su palabra Dice Os rogamos Hermanos Que no reconozcáis A los que Trabajan Entre vosotros Y os presiden En el Señor Y os amonestan ¿Qué dice? Os rogamos Hermanos Que Que lo conozcan ¿Verdad? A ver aquí ¿Cuántos trabajan Para el Señor? ¿Y ustedes Que están aquí? ¿Cuántos aquí Saben que es Trabajar para Cristo? Con razón Trabajar para Cristo Trabajar para el Señor Significa Hacer su voluntad A ver aquí ¿Cuántos han leído Los diez mandamientos? ¿O han escuchado De ellos? Niños que no están Leyendo la Biblia Díganle a sus padres Que se la lean No hay excusa No digan No digan Que no pueden leer La Biblia Ahí tienen a sus padres Ahí está la aplicación También Que a veces Me le pongan ahí Y él mismo Se le lee el teléfono Pero muchos de ustedes Agrade el teléfono Van a ver videos No hay excusa Pónganle ahí El teléfono En verdad No hay excusa Hay que trabajar Para el Señor A ver aquí ¿Cuántos hacen su voluntad? ¿Cuántos hacen La voluntad del Señor? Que poquitos Levanta la mano El que sirve al Señor Y los demás ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Levanta la mano Porque todos están aquí Todos estamos aquí ¿Verdad? Entonces todos Seguimos al Señor Porque estamos aquí Pero ahora Les voy a preguntar ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? No me respondan No me respondan Piénselo ¿Por qué están aquí? No me respondan Piénselo Usted Escudriñalo Dice Dice su palabra Os rogamos hermanos Que reconozcáis Es conocer ¿Y sabe que yo pensaba? Recordar Reconocer Todas esas palabras Tienen una abreviación En común R-E Re A ver ¿Qué significa Esta abreviación? Re Otra vez De vuelta Hacer de nuevo ¿Verdad? Reconocer Si le quita ese R-E ¿Qué termina? Si le quita el R-E A conocer ¿Qué le quita? ¿Qué termina? Conocer Conocer Otra vez A ver aquí ¿Cuántos son Reconocidos Aquí? Qué poquitos No tienen amigos Ustedes Aumenta la mano Que tiene amigos ¿Y sus amigos No lo reconocen? No Qué barbaridad Pero trabajan Para el Señor ¿Verdad? Entonces dice Su palabra Os rogamos hermanos Que reconozcáis A los que trabajan Entre vosotros Y os presiden En el Señor Y les amonestan Vamos a ser Reconocidos Por personas Aunque usted No lo crea Si usted Tal vez no Tiene amigos Sus padres Todavía lo van A reconocer ¿Verdad? No hay excusa Pero que por lo menos Su padre Reconozca A un niño Que es buen portado ¿Verdad? Que no es Desobediente ¿Verdad? Que reconozca A un niño Que es bien portado ¿Por qué? ¿Qué pasa Si un padre Reconozca a un niño Y este dice Ese es obediente Hay padres Que a veces dicen Este no es mío Este no es obediente ¿Verdad? Y a ver ¿Cuántos quieren eso? Nadie ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí Quieren ser obedientes? ¿Cuántos de aquí Quieren ser obedientes? ¿Y los que no levantan La mano Ellos son obedientes? Amén Pongan las manos abajo Me decepcionaron Niños Proverbios 17 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 dice Proverbios 17 Proverbios 17 Proverbios 17 Proverbios 17 Proverbios 17 ¿Se muestran amigos con ese amigo? ¿Son amigos? Una cosa es decir, soy tu amigo. Y otra cosa es ser un amigo. ¿Verdad que es fácil decir, yo soy cristiano? Pero es muy diferente ser un cristiano verdadero, ¿verdad? Hay una diferencia entre el hablar y el actuar. Dice la vida que la fe, si no vas, es muerta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal si lo cambiamos un poco? Las palabras y no obras son muertas. ¿Verdad? Yo puedo decir que puedo levantar este edificio, pero ¿lo puedo levantar? No, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos amigos? Amén. ¿Nos mostramos amigos? Ajo los veo que están sacando de la cabeza que no. Dice la Biblia que, dice la Biblia, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de Agustia. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que un amigo es más unido que un hermano. A ver aquí, ¿cuántos cuentan la historia de Jonatán y David? Levante la mano cualquiera que conozca esa historia. Un poquito. La historia de Jonatán y David. ¿Y qué eran Jonatán y David? Amigos, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia sobre Jonatán? Él amaba a David como un hermano, ¿verdad? Pero no eran hermanos. Ahí está la cosa. Que el amigo tiene que amar a su amigo. Pero algunos, en vez de... Algunos que yo creo que son tres lo tienen por el dinero. ¿Verdad? Por los juguetes, tal vez. Porque algunos también tienen un montón de juguetes y ese... Yo quiero ser amigo. Por la popularidad. Popularidad, ¿verdad? Por eso también. Pero, ¿cuántos quieren tener un amigo de verdad? Un montón de hermanos. Recentemente, ¿verdad? Ya veo que nadie aquí levanta todas las manos. Amén. Entonces, entendemos que el amigo tiene que mostrarse amigo. Que el amigo es más unido que un hermano. ¿Verdad? Pero hay amigos que, ¿verdad? Que aquí le llaman fake, ¿verdad? Que no es verdadero. Que es falso, técnicamente. Que pretende ser su amigo. ¿Cuántos aquí pretenden ser el amigo de alguien? Que bueno, niños. Que bueno. Al fin. Entonces, aquí todos son amigos verdaderos, ¿verdad? Amén. En todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo, ama al amigo. En todo tiempo. No dice que cuando son niños. Que cuando son viejos. No dice cuando tiene dinero. Cuando tiene juguetes. No dice cuando tiene fama. Dice en todo tiempo. Amén. Y eso es una de las cosas por las que nos pueden reconocer. Porque entonces uno se está mostrando a alguien recto. Delante de los ojos de Dios. Amén. Juan 15.13 Juan 15.13 Dice. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. A ver. ¿Y cuál es el ejemplo de... ¿Cuál es un ejemplo de esto? ¿Cuál es un ejemplo de alguien que hizo esto? A ver. ¿Quién sabe? Lavante la mano porque si no voy a tener que llamarlos. Leila ni. Jesús. El blanco perfecto, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Murió en la cruz, ¿verdad? Y antes de ser cristianos, que éramos nosotros. Pecadores. 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 Amigos, ¿verdad? Creación. Pero al repetirnos, al reconciliarnos, somos llamados hijos de Dios. Por eso tiene que... Por eso dio Jesucristo su vida. Porque éramos amigos de Él. Pero ahora podemos ser hijos de Él. ¿Verdad? ¿Amén? Entonces dice, este... Lo siento. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Verdad? A ver aquí. ¿Cuántos tienen best friends? Mejores amigos. Yo veo que todos. ¿Verdad? Tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que usted estaría... ¿Verdad que por ese amigo usted estaría dispuesto a ayudarlo, verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si ese amigo tiene problemas? ¿Qué haría usted? ¿Lo ayudaría o lo dejaría? Lo ayudaría, ¿verdad? Exacto. Entonces, tenemos que aprender a ser personas que nos reconozcan. No por lo malo, sino por lo bueno. Por eso el primer punto es, ¿de qué te van a reconocer? ¿Amén? Vamos al segundo punto. Ejemplos de personas que dejaron una huella buena. Porque sabemos que también uno puede ser reconocido por hacer algo malo, ¿verdad? Digamos los criminales, ¿verdad? Si alguien mató a tantas personas. ¿Verdad que lo van a estar buscando, ¿verdad? ¿Y por qué va a ser reconocido él? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué va a ser reconocido él? ¿Por qué hizo él? Asesinato. Matar. Mató, ¿verdad? ¿Y eso es bueno o malo? Malo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa si alguien es reconocido porque ha ido a una ancianita? ¿Eso es bueno o malo? Bueno, ¿verdad? Thumbs up, ¿verdad? Entonces, sabemos que podemos ser reconocidos por tanto cosas malas y cosas buenas. Por eso le queda un ejemplo de personas que dejaron una huella buena, que fueron reconocidos por ser algo bueno, o por ser buenas personas. Y aquí voy a dar la historia de Jonathan, ¿verdad? Primera de Samuel 23, 23, 16 al 17. Primera de Samuel 23, 16 al 17. Dice, Entonces se levantó a Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David, a Jórez, y enfrentó su mano en Dios. Y le dijo, ¿Sabe qué me cata la atención de esto? ¿Qué dice esta última frase? Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. ¿Qué era Jonathan? Un príncipe, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer después que Saúl muriera? Rey, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que Jonathan no le importaba. Él aún dijo, yo seré segundo, poniendo a David encima de él mismo. ¿Usted cree que eso no es algo de ser reconocido? ¿Usted debe conocer a alguien por eso, sí o no? A ver, los quiere escuchar, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Qué poquitos. ¿Están poniendo atención? Sí. Entonces, la primera vez solamente escuché a dos, ahora escuché casi a todos. Entonces, cuando pregunte me van a poder responder, ¿verdad? Uno solamente. ¿Y los demás? No los escucho. Eso está mejor, eso está mejor, ¿verdad? Entonces, el hijo, no temas, pues no te agarrará la mano de Saúl, mi padre. O sea que Jonathan no solamente amaba a la vecina que estaba protegiéndolo. Jonathan ya sabía que David iba a ser rey, pero él nunca pensó que él iba a morir, ¿verdad? Sabemos que Jonathan y Saúl después murieron. Pero, por lo que Jonathan hizo, no le importó ser segundo. Él dijo, yo seré segundo. A ver, ¿cuántos harían eso? Si ustedes saben que usted podría ser rey, pero sabe que alguien más tiene que ser rey. ¿Usted sería segundo para dejar que esa persona sea rey? ¿Qué montón de nos? ¿Y si es su mejor amigo? Ahí cambió casi todo. ¿Verdad? Entonces, usted estaría haciendo lo mismo que Jonathan, ¿verdad? Lo mismo que Jonathan estaría haciendo usted. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría usted eso? A mí no es su familia. No tiene derecho, ¿verdad? ¿Pero por qué haría usted eso? Porque lo ama, ¿verdad? Porque lo quiere. Y eso yo creo que es algo de ser digno de ser reconocido, ¿verdad? Y si vamos un poco atrás, en Samuel 20, 14 al 17. Samuel 20, 14 al 17. Dice, Y si yo viviera, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David, de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiera a los Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque la amaba, pues la amaba como a sí mismo. Mire que pasó de amar a los hermanos, la amaba como a sí mismo. David aquí, ¿cuántos se quieren a sí mismos? A ustedes mismos. Solo uno. ¿Y los demás? Dos. ¿Y los demás no se quieren a ustedes mismos? Levante todas las manos que se quiera a sí mismo. ¡Qué barbaridad! Estaba esperando que todos levantaran la mano, pero veo que un poquito, un poquito. ¿Y por qué no se quieren a ustedes mismos? ¡Qué barbaridad, niños! No se tienen que contar esto a sus padres. ¡Pongan atención a las maestras! ¡Amén! Entonces, Jonathan amaba a David, como a sí mismo. ¿Y sabe qué es algo bonito? Que aquí juraron que David no haría que el nombre de Jonathan cayera al piso, ¿verdad? Que fuera raído, ¿verdad? ¿Y qué iba a pasar cuando David iba a ser rey? ¿Cuántos conocen la historia de Mefibosé? Mefibosé. ¿Cuántos conocen la historia de Mefibosé? Voy a preguntar de vuelta. Uno solamente. Yo creo que Justin iba a tener que dar un premio a él. ¿Se recuerdan de la historia de Mefibosé, verdad? Mefibosé, ¿verdad? ¿Y de dónde era Mefibosé? ¿De qué casa? ¿Quién era su padre? Abraham, obvio, pero ¿quién? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De la casa de Saúl, pero un poquito más específico? Jonatán. ¿Qué es Jonatán? Jonatán. Mefibosé era parte de la casa de Jonatán. ¿Y qué hizo David con Mefibosé? Decía la Biblia que Mefibosé era inválido. Que vivía en una parte donde la miseria era realidad. ¿Cuántos de aquí conocen la miseria? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han escuchado de los niños que pasan hambre? Esa es la miseria. De ahí era Mefibosé. ¿Pero qué hizo David con Mefibosé? Lo levantó de ahí, ¿verdad? Lo hizo comer de la mesa del rey, ¿verdad? Lo vistió con las ropas del rey. Lo puso en un lugar bien alto, ¿verdad? Le dio tierras, le dio lo que le pertenecía a Saúl, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Lo hizo porque había jurado con Jonatán. ¿Por qué amaba a Jonatán? ¿Y usted cree que eso es algo? ¿Es verdad que eso tiene que ser conocido, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí quieren ser conocidos por ser algo así? Nadie quiere ayudar a los otros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve. Solo nueve. ¿Y a ver aquí? ¿Cuántos hay aquí? Yo estoy seguro que hay más de nueve personas aquí. Más de nueve niños. No creo que tantos tampoco, pero... Todos voy a contar a todos porque son muchos. Pero todavía... Génesis veintidós, diez al trece. Génesis veintidós, diez al trece. Génesis veintidós, diez al trece. Esa es la historia de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Dice... Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Y dijo... Abraham, Abraham. Y él respondió... ¿Qué sabemos de Sara? ¿Qué sabemos de Sara nosotros? Era estéril. ¿Verdad que Sara era estéril? ¿Y qué significa ser estéril? No puede tener hijos, ¿verdad? ¿Pero qué había hecho Dios con Sara y Abraham? Tener un hijo. ¿Y cómo se llamaba ese hijo? Isaac. ¿Pero qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Que sacrificara a quién? A su hijo. A su único hijo. A su único hijo. Abraham lo iba a hacer. Pero Dios lo detuvo porque supo que Abraham amaba a Dios. Ahora les pregunto. ¿Esto es digno de ser conocido, sí o no? Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Porque es bueno o malo? Bueno. Bueno. ¿Y por qué es bueno? ¿Por qué Abraham fue obediente? ¿Porque él amaba a quién? A Dios. A Dios. Muchas cosas. ¿Qué título llegó a ganar Abraham? El padre de la fe. Padre de la fe. ¿Mire? Increíble. Por un simple acto. Él llegó a ser padre de la casa de Israel. ¿Verdad? De todo Israel. Ganó el título de padre de la fe. Increíble, ¿verdad? ¿Amén? ¿Cuántos están poniendo atención? ¡Sí! ¡Amén! José 24.15 José 24.15 24.15 Dice Y si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amoreos En cual tierra habitáis Pero yo Pero yo Y mi casa ¿Y qué más? Serviremos a Jehová ¿Verdad que casi todos se saben esa frase? ¿Verdad? ¿Y entonces por qué se lo he servido ahorita? Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová ¿Sabes lo que me Lo que me agarra la atención? De los que salieron de Egipto Y que entraron en la tierra prometida ¿Quiénes fueron? Somente fueron dos Josué Josué y ¿quién más? Josué y ¿quién más? No Moisés murió antes de entrar Empieza con C Caleb ¿Quién dijo Caleb? ¿Quién dijo Caleb? Josué y Caleb Fueron los únicos dos Que salieron de la tierra de Egipto Que entraron a la tierra prometida ¿Verdad? ¿Y sabe qué? Los únicos dos Ni Moisés Solo alcanzó a poder ver la tierra Pero no llegó a entrar a ella ¿Y sabe qué? Eso me agarra la atención Porque significa que Josué Y Caleb Amaban a Dios ¿Y qué pasó cuando amaban a esos doce espías? ¿Cuáles dos estaban entre esos doce espías? Caleb y Josué ¿Y quiénes trajeron buenas noticias? ¿Y solamente ellos? Sí ¿Mire? Solamente ellos trajeron buenas noticias ¿Y por qué? Porque amaban a Dios Porque tenían fe Porque creían en Dios ¿Cuántos de aquí creen en Dios? Y los que no levantan las manos ¿En quién creen? Amén Creemos en Dios ¿Verdad? Tenemos fe en Dios Entonces Josué y Caleb Fueron los únicos dos Que salieron de Egipto Que entraron a la tierra prometida Y podemos ver Que estos Ya eran los últimos días de Josué Por decirlo ¿Verdad? Estaba a punto de morir Y no faltaba mucho Pero Josué Antes de morir Dijo unas palabras Que casi todos aquí saben ahora Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová A ver aquí ¿Cuántos no conocen a Josué? ¿Cuántos de aquí No habían escuchado a Josué antes? ¿Verdad? ¿Por qué son los que nunca habían escuchado a Josué? ¿Verdad? ¿Y por qué ¿Por qué han conocido a Josué? Por ser valiente y esforzado Por amar a Dios Por tener fe en Dios ¿Cuántos de aquí no han escuchado la historia Cuando cayeron los muros de Jericó? No creo que todos aquí ¿Verdad? Cayeron los muros de Jericó Grandes murallas ¿Verdad? Y lo único que tomó Fue el sonido de trompetas Increíble ¿Verdad? Tercer punto Y mi final punto también ¿Qué huella dejas? ¿Qué clase huella estás dejando tú? ¿Por qué te van a identificar a ti? Santiago 3.13 Santiago 3.13 Dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? No esté por la buena conducta de sus obras En sabia mansedumbre Pregunta ¿Quién es sabio y entendido? ¿Cuántos de aquí entienden? ¿Cuántos de aquí entienden? ¿No entienden la palabra de Dios? Yo veo que van a tener que explicar a estos niños mucho más Hermana Un montón de esos niños no entienden la palabra de Dios Voy a volver a preguntar ¿Cuántos entienden la palabra de Dios? Eso está mejor Eso está mejor Entonces dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Él dice Muestre por la buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre Muestrelo Para que lo reconozcan Para que usted pueda decir Yo soy una buena persona ¿Cuál vale más? ¿Las obras o las palabras? ¿Las obras o las obras? Las obras Las obras, ¿verdad? Yo puedo decir que yo puedo construir una casa, ¿verdad? Pero si no la puedo construir ¿Por qué tal si yo puedo construir una casa pero no lo digo? ¿Cuál es mejor? Puede construir la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vale más? ¿Las palabras o las obras? Las obras, ¿verdad? Entonces, por eso dice Muestre pues la buena conducta A ver aquí ¿Cuántos aquí son niños buenos? Todos los niños buenos levanten la mano Los que no le levantaron la mano No lo habría que levantar para los niños malos porque ya sé Ya puedes bajar las manos ¿Amén? Podemos ver que aquí nos dice Que lo demostremos Que lo mostremos con nuestras buenas conductas Al ser obediente, ¿verdad? Al portarnos bien Al ser la tarea que nos dan Al ser responsables Al respetar ¿Verdad? En Deuteronomio 3015 Deuteronomio 3015 Deuteronomio 3015 Su palabra dice Mira, yo he puesto delante de ti Hoy La vida y el bien La muerte y el mal ¿Qué le puso el Señor delante de ellos? La vida y la muerte ¿Y qué más? Bien y el mal A ver ¿Y qué trae el bien? La vida, ¿verdad? ¿Y qué trae el mal? La muerte Es aquí yo he puesto delante de vosotros La vida y la muerte El bien y el mal ¿Sabe qué está diciendo ahí? Yo Os he dado Opciones Ustedes escojan Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Usted ¿Cuánto de aquí no ha escuchado Que usted es el El jefe de su cuerpo? ¿El jefe de mi cuerpo? ¿Cuánto de aquí han escuchado eso? Yo creo que todos hemos escuchado eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién ha encontrado su cuerpo? Nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene el derecho a decidir qué hace usted? Solamente nosotros, ¿verdad? Usted decide entre el bien y el mal Eso está usted decidir, ¿verdad? Mateo 7, 13 Mateo 7, 13 Mi último texto, niños Mateo 7, 13 al 14 Mateo 7, 13 al 14 Dice Entra por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espaciosa El camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto El camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan ¿Sabe qué? Nos dice Entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? A ver aquí Nos dice Entrar Pero nos está mandando a entrar Nos está diciendo como una invitación a entrar Pero si leemos más adelante Dice Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella ¿Cómo va a poder entrar por algo que está bloqueado? Otro ejemplo que Dios nos está dando opciones Nos dice Yo te estoy aconsejando que entres por esta puerta estrecha Porque es la mejor Porque esa te va a dar vida eterna Pero también te pongo la opción De la puerta ancha Muchos la encuentran Muchos pasan por ella Pero muchos se pierden por ella ¿Verdad? Eso no está diciendo la palabra de Dios Nos está dando opciones Amén Hasta aquí ha llegado mi tiempo Yo los quiero dejar con esto Que usted Que va a ser reconocido Por lo bueno y no por lo malo Que usted apenas se ha reconocido Por sus obras buenas Amén Y así dijo Al que prosigue con el servicio ¿Verdad?